hola qué tal cómo estáis bienvenidos al canal si has pasado por primera vez y es bueno casualidad me presento mi nombre es Raquel gracias por pasarte aquí a ver el vídeo y si ya me sigues si ya eres de la familia caliopeña que estamos formando pues agradecerte que pases de nuevo y estés aquí otro ratito conmigo viendo cositas hoy vamos a ver un pequeño avance de productos de perfumería en este caso varios neceseres que salen a partir de mañana 19 de noviembre dependiendo de la zona sabéis que puede tardar un poquito más un poquito menos pero ya a partir de mañana va a ir llegando a las tiendas son cinco neceseres y vamos a empezar por los neceseres medianos que en este caso hay varios bueno pues tenemos este neceser del hilo y stitch que mide 20 centímetros por 11,3 x 10 bueno pues este neceser viene con otra especie como de monederito neceser más chiquitito con forma estrella el chiquitito es con forma estrella en color rosa y bueno el grande es como de pelito con el dibujo del hilo de stitch y el pequeño tiene tanto como de lana como si fuera borreguito entonces bueno para que tengáis lo que es un poquito la referencia que son texturas suaves pero uno es como de pelito y el otro es como de borreguito este cuesta 6,50 y bueno pues por la parte de detrás es exactamente igual no tiene ningún cambio ni nada y y bueno la parte de arriba tiene la la cremallerita que va en ese color azul a juego con el estuche y colgando viene pues lo que os digo ese otro que bueno pues estuchito o monederito que tiene la forma de estrella después otro neceser mediano que es de lentejuelas y de color negro bueno pues éste mide 21 centímetros por 13 por 6 también cuesta 6,50 y bueno pues éste tiene esa forma así como ovaladita tiene la cremallera de color negro y luego tiene como de asa pues parece como si fuera una pulserita pero bueno en realidad es un asa que vienen perlas y hace esa forma como si fuera una pulserita de perlas pero en realidad es el asa y éste sí que es de lentejuelitas así con ese aspecto brillantito y bueno pues con el tacto de lentejuelas por la parte de detrás exactamente igual no cambia tampoco y bueno pues igual a 6,50 y también a 6,50 este otro neceser de lentejuelas mediano también pero éste aunque el fondo es negro las lentejuelas son multicolor hace esa forma así como de varios colores y mide 20 x 11 x 8 éste también tiene la cremallera en la parte superior igual que el que hemos visto anteriormente y luego el asa pues es de polipiel de color negro éste tiene el asa más sencillo pero sí que es cierto que tiene como más colorido que el anterior y vamos con un neceser grande de mini mouse que éste también tiene el tacto como de lana de borreguito que viene con dos plantas es un neceser que tiene como 22 apartados mide 22,3 centímetros por 11,3 x 11,5 y cuesta 7,50 viene en la parte superior una asa para transportar porque tiene forma como tipo maletín y tenemos una cremallera en la parte de arriba que tiene como una especie como de planta superior y luego otra en la parte central que abre como otra planta en la de arriba es más estrechita y la de abajo tiene más fondo y es donde está en la parte delantera pues la cabecita con el lazo de mini mouse y es de color rosa un rosa así palo y las cremelleras también son de color rosa así que bueno pues es bastante original también este porque sí que tiene esos dos compartimentos y el tacto pues es como muy propio para esta época de invierno y luego tenemos otro neceser que éste sí que pues es una variedad nueva porque es neceser xl este es más grande de los que habitualmente traen a mercadona y éste la verdad es que está muy bien porque es de los que luego se pueden desplegar y colgar o sea que es un neceser tipo viaje que está muy bien ahora lo veremos desplegado mide 30 centímetros por 26 por 11,5 este tacto de polipiel imita como ese aspecto como de serpiente y es de color beige tiene dos asas en la parte de arriba y la cremallera también es en color beige y se abre bueno pues en la parte central este cuesta 14 euros es más caro pero aparte de porque es más grande os voy a explicar por qué por la parte delantera y por la parte trasera es exactamente igual con ese mismo estampado la única diferencia es que en la parte delantera sí que tiene un bolsillo lo que es en la parte central que es un bolsillo como semi escondido y luego una vez que abrimos la cremallera central lo veis aquí desplegado bueno pues tenemos varios compartimentos tenemos cuatro compartimentos en la parte de arriba vemos pues una especie de compartimento para por ejemplo brochas o cepillos o peines que viene con varios espacios pequeñitos y una goma que lo sujeta también en esa parte de arriba tiene una cremallera que abre también un fondo luego en la segunda parte en segundo apartado tiene totalmente transparente la parte de fuera pero abrimos la cremallera y dentro podemos meter un montón de cosas y viene además con unas gomitas para sujetar por ejemplo si queremos sujetar pues frasquitos cremas etcétera luego en la tercera parte si vamos bajando vemos que se abre por la parte central también en forma pues de u invertida y tiene un cierre de clip que va con gomas que cruzan esto también puede venir bien para si queremos guardar algo tipo pues no sé una diadema toalla para el tocador o algo así que queramos sujetar no algo más tipo pues de tela o algo que sea un poquito más grande y luego en el último apartado tenemos otro pequeño bolsillo con cremallera y además en la parte de arriba tenemos para colgar ese asa con forma de percha que esto también pues viene muy bien si vamos de viaje para colgarlo desplegado y tener todo a mano y luego cerrarlo y poder llevarlo cómodamente con esa forma como de maletita así que como veis aunque es más caro ya no sólo porque es más grande sino porque por dentro viene bastante bien para organizar si nos vamos de viaje de fin de semana o pues no sé a cualquier otro sitio que tengamos que llevar muchas cosas no es un neceser como los otros que hemos visto que metes todo en el mismo compartimento o en dos compartimentos aquí viene muy bien organizado y este le veo mucho mejor por ejemplo pues para viajes bueno pues estos son los neceseres no sé qué os parece si hay alguno que os guste y si este nuevo formato xl con asas y con el colgador con varios compartimentos os gusta os leo en comentarios os mando un beso muy grande y os veo en el siguiente vídeo chao